Estaba yo preparando ahora una comida, me acordé de que tenía estos ingredientes y voy a preparar unos enrolladitos con crema pastelera que queda divino y nos saca de apuro para cualquier ocasión así que quieras preparar un dulcito así que vamos a comenzar a preparar estos rollitos con crema pastelera Muy bien amigos, comenzamos Las cantidades de estos ingredientes te los dejo en la caja de descripción Lo primero es si tienes la masa congelada de hojaldre, sácala para que se descongele una hora antes Vamos a abrirla poco a poco para que no se nos rompa la masa Bien, miren, estos son los cilindros que vamos a utilizar para hacer los rollitos Estos son de acero inoxidable, pero si no lo tienes vamos a utilizar papel aluminio Vamos a hacer unos cilindros Lo va a hacer rollando sobre sí mismo Yo cogí la medida de los cilindros de acero inoxidable Luego de que esté bien enrolladito Vamos a meter las puntas del papel hacia adentro para que no quede más firme el cilindro Entonces queda durito y así no se nos va a doblar el papel a la hora de enrollar la masa Bueno, más o menos la medida para cortar la cinta de la masa es medio dedo Lo cortas en tirita Y te van a quedar más o menos grandecito Bien, la tirita tiene una parte que tiene más harina que otra De ese lado es donde vamos a estirar la masa con nuestro rodillo Y ahora vamos a enrollar la masa en el cilindro Lo enrollamos bien Puedes colocarle en los extremos un poquito De barnizarlo con mantequilla Para que no quede doradito Y para pegar las puntas también Miren, este es con el rollito de papel aluminio Vamos a barnizarla con mantequilla derretida Y acuérdense de pintar bien con la mantequilla Los extremos de los rollitos De cada masita nos van a salir siete rollitos Lo llevamos al horno en 120 grados Y miren que doraditos y ricos están Vamos a colocarlo en una rejilla para que se nos enfríe y poderle sacar el papel aluminio Miren lo que ha pasado Miren lo que ha pasado, como no lo pegué bien, no lo barnicé bien con la mantequilla Miren lo que ha pasado, como no lo pegué bien con la mantequilla Pero hay que hacerlo con mucho cuidado para que no se nos rompa Y también podemos reutilizar, como tengo más masa, voy a reutilizar los papel aluminio Solo tienes que volverlo a abrir, meter los dedos así hacia adentro para hacerle la forma otra vez Y ahora con la crema pastelera Que ya ustedes saben que yo he hecho un video con esta crema pastelera que queda divina Vamos a rellenar A esta crema pastelera también le puedes agregar cacao Y puedes hacer unos rollitos de chocolate Quizás más adelante le haga esa receta también Ahora vamos a utilizar para los rollitos unas servilletas de papel Para poder comer Y ahora vamos a agregarle por encima un poquito de azúcar glass o nevazúcar con un coladorcito Para que queden bien ricos y bien presentaditos Voila, aquí está nuestro rollito Mis amigos no se olviden de que mi meta son de 500 suscriptores Así que pueden compartir mis recetas Y pueden visitar mis páginas sociales Facebook, Instagram o mi blogger Gracias y buen provecho